¡Suscríbete al canal! 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 ¡En eso soy honesto! Vos me haces acordar a un competidor que no pienso nombrar Que ya le gané dos veces y que estuvo en tu lugar Y que de tantas garzadas no quiere participar Con esa cara de rati es de mar de plata y rubia es igual a la Joaquín Quería contártelo de esta forma que la re concha de tu mina Vos no sos cubano, tenés la pinta de un negro que vende cubanitos en la esquina Vamos a clavar esta rima, no pueden rapar como yo Porque saben que de esta forma me clara y se saca la vaga y lo asesina Yo, loco, ¿de qué vas? No te asustas Niño, eres un café solo y sin azúcar Esta batalla no me parece rara La verdad con que quizá el obvio no te comparas Esta es una guerra, eso le dijiste que soy una perra Ahora quiero que me lo digas en la cara Que esto no cuadra, no te lo digo yo La gente a sus propias palabras La verdad solo es un fracaso Que dice tiene nombre, solo fue el chiripazo Mira, lo siento por convencido Hoy día tú te das obvio que por vencido Este chibolo ya está perdido Si gracias a mí tú te hiciste conocido Sangre, todos quieren sangre Todos quieren sangre Todos quieren sangre Este dice que yo me como sus testículos Putamar, entonces me cago de hambre Aaaaaah Como estáis, les voy a demostrar aquí mi style Que no les llego a la tienda del Skype Tú no me llegas ni a la pica de Mordecay Aaaaaah 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 ¡Gracias!